La campaña política es un concepto caduco, es una idea que crea esta división equivocada entre el marketing político en su versión electoral y una idea arcaica de comunicación institucional. Esta falsa dicotomía provoca la idea de que hay dos momentos perfectamente diferenciados, la campaña y el gobierno. Podemos entrar en muchos debates alrededor de este tema, pero lo cierto es que un político que abandona la comunicación efectiva de campaña y pasa a ser una comunicación social tradicional, pierde inmediatamente a nivel de percepción. ¿Qué pasaría si como alcalde, como gobernador, como prefecto, como presidente, como político te levantaras un día con una amnesia total sobre cómo hacer comunicación desde el gobierno? Continuarías en la construcción de una marca política personal, un enfoque muy inteligente considerando el declive que han sufrido las marcas partido en las últimas décadas. Pero particularmente harías una comunicación centrada en las personas, en tu audiencia y librarías mejor esta dinámica entre difundir una reunión somnífera o un evento dolorosamente aburrido. Olvídate del gobierno, piensa con perspectiva de campaña y te aseguro que rápidamente verás resultados.